¡Hola, muy buenas! Vengo a presentaros un efecto que quiero realizar en el próximo evento solidario que se lleva a cabo la población en la que ha residido. Cada año, para el mes de julio, se realiza una cena solidaria para recaudar fondos contra el cáncer. De hecho, se recaudan fondos para la realización de una carrera, vamos a llamarla así, de fondo, que dura, creo que son 48 horas, bueno, al que le dan un tiempo de 48 horas para su realización. Nosotros, yo soy partícipe en dicha carrera y se celebra en el mes de octubre, se denomina Oncotrail. Bien, el Oncotrail se debe aportar, para poder participar, cada equipo debe aportar un total de 1000 euros más la inscripción, 40 euros por persona. Y el equipo está formado por un total de 8 personas. Y se recorre una distancia de 100 kilómetros. Bien, en este acto se recauda dinero para poder recaudar esos 1000 euros para participar en la Oncotrail. Y yo, todos los años, llevo a cabo algunos efectos en la cena, pues me acerco a las mesas donde están los comensales. Y les realizo un poco de magia. El juego que os presento, tal como dice su título, se llama Media Vuelta y Desaparece. El propósito es eliminar al máximo toda manipulación con las manos del mago. Mis manos van a ser de espectador, mi voz va a ser la del mago, evidentemente. Es decir, voy a explicar la historia como si la estuviera realizando alguien y mis manos no son las mías. En algún momento sí, en la extensión de los naipes sí, porque evidentemente el público no tiene la capacidad de realizar las extensiones que nosotros llevamos a cabo. Pero bueno, creo que será fácil de comprender en qué momento mis manos actúan como espectador. Y la historia a la que voy a someter el juego no tiene mayor relevancia, pero quiero pediros vuestra opinión. Así que procedo. Inicio el juego. Le digo a mi público, espectador. Antes de nada, he considerado oportuno retirar la máxima manipulación, puesto que el público profano siempre atribuye la habilidad del mago en su capacidad de ocultar, de su habilidad con las manos. Y cuanta menos manipulación haya, más impactante es el juego. Procedo. Te enseño, como puedes observar, una baraja de cartas compuesta de 52 naipes, picas, corazones, trévoles y diamantes. Y como puedes observar, está completamente mezclada. Vas a elegir una carta, pero lo vas a hacer dándole media vuelta a la baraja para que tenga mayor incógnita. Para que solo tú veas el naipe, lo muestres al resto del público si lo deseas y lo memorices. Una vez observado el naipe, deposita la baraja sobre el tapete, corta aproximadamente por la mitad, deposita al naipe en el corte y completa dicho corte. Porque, perdida la carta por el centro de la baraja, solo queda llevar a cabo el primer efecto. Como bien dice su nombre, media vuelta y desaparece. Lo primero que vamos a hacer va a ser darle media vuelta a la carta. Un chasquillo mágico. Y tras girar toda la baraja, evidentemente, si giramos toda la baraja, el naipe tiene que estar de dorso si el efecto se produce adecuadamente. Quiero que observes toda la baraja y veas y compruebes si tu carta se encuentra, teniendo en cuenta que como ya he comentado, hay una carta vuelta del revés. Y todas las demás se pueden observar limpiamente. Lógicamente, el naipe elegido por ti no lo puedes ver de cara porque le hemos dado media vuelta. Así que el primer efecto se ha llevado a cabo, sin ninguna clase de dudas. Pero ahora queda el más importante. El desaparece. Quiero que me digas que carta era, evidentemente, el 3 de tréboles. Y piensas, ¿cómo voy a hacer desaparecer la carta si la estás viendo? Si no existe una manipulación es muy sencillo. Tan solo cabe dejar la carta en blanco. Y tu carta, sin ninguna clase de dudas, ha desaparecido. Muchas gracias. Quiero que me deis vuestra opinión, realización, fallos, errores, comentarios, lo que creáis conveniente. Muchas gracias.